Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio con Ducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Hoy quiero recomendarles con toda la confianza a mi nuevo aliado comercial, José Gotera, de Gotera Insurance. Puede convertirse en tu mejor consultor financiero y además en tu asesor de seguros personal. Hola, mi nombre es José Gotera, consultor financiero y asesor de seguro. Obamacare es un seguro de salud a bajo costo, donde el gobierno federal le otorga un crédito fiscal a las personas que trabajan de forma legal aquí en los Estados Unidos y que declaran impuestos. El periodo de inscripción de Obamacare comienza a partir del 1 de noviembre. Toda persona que tenga algún estatus legal, que esté haciendo asilo político, TPS, residencia, tiene todo el derecho en obtener un seguro Obamacare. José Gotera, lo puedes ubicar directamente por su celular. Aquí está, 407-408-9139. Busca mayores detalles si lo necesitas en su website, goterainsurance.com. Conviértelo en tu mejor aliado, Gotera Insurance. Busca y trabaja siempre con los mejores. Gotera Insurance. Bueno, estamos grabando la noche del viernes, pero esto es una entrevista que yo tenía buscando hace rato, hace mucho rato. Es una mujer a la que yo admiro. Ella está metiendo su manota. Es una mujer perfeccionista, aunque no lo crean. Se ha mudado de background, del cuarto a la sala. Pero bueno, Elba Escobar, todo el mundo te conoce. Yo además te voy a decir por qué estaba detrás de ti. Porque desde que te mudaste de Puerto Rico, porque yo siempre ando en evolución, mirando incluso cómo se está convirtiendo Estados Unidos en, no sé, la crisis económica, la alza. Y yo decía, ¿para dónde se mudaría uno? Porque yo soñaba Margarita, Margarita invivible. Soñaba, y la gente va a decir que estoy loco, Elba, pero cuando te mudas para allá y veo que te mudas para Puerto Rico, la Isabela es que vives tú. En Isabela, sí. La Isabela, que eso es como a una hora de San Juan. No, más. Una hora cuarenta. Una hora cuarenta. Yo no la conozco. Yo estaba solo en San Juan, en dos cruceros. Pero, Elba, después que ha sido una mujer triunfadora, una mujer que representa a la Venezuela, trabajadora, has hecho radio, has hecho telenovela, has cantado, has bailado, has montado obras de teatro, has escrito libros. Te retiras, pero te retiras a vivir de una manera tranquila con tus coquíes, con tus aguacates, con tus maticas, en una casa en la Isabela, en Puerto Rico. Y yo te sigo y soy uno de tus fans más grandes. ¿Cómo fue esa muda? ¿Cómo te sientes? Vamos a empezar por allí. Bueno, fíjate que yo siento que esto es uno de mis más grandes logros. El más grande, porque cuando uno llega a mi edad, y a mí me faltan dos años para tener setenta. Cumplo sesenta y ocho en noviembre, el mes que viene. El catorce de noviembre, por cierto. El catorce de noviembre, sí. Que lograr encontrar un sitio para la tranquilidad, para la paz, para la sensación de retiro, de calma, al aire libre, con plantas, con animalitos, con el sonido de los coquíes, con el sonido del canto de los pájaros en la mañana, las frutas de los árboles. Yo creo que es un gran logro. Un gran logro, ¿verdad? Mi mamá describía eso como la paz. La paz, exacto. Ahora, yo en realidad no estoy retirada. Isabela es mi retiro. O sea, cuando yo estoy aquí en Isabela, me siento, bueno, en esta sensación de paz, de retiro, de calma, de pueblo, de campo. Pero a cada rato vivo montada en un avión porque tengo trabajo en otras partes. No me llaman y voy, me muerto en mi avión. Hago mi trabajo y regreso. No, y lo sé, porque vienes a Miami, estás preparando algo, por cierto, con Enrique Salas, que tu fan, si yo soy el número uno, él es el 00,000000. Sí, ya Enrique es familia. Él es mi lado y es familia ya. Así es. Pero bueno, fíjate. Yo quería conversar esto y mostrarle este contenido en mi canal de YouTube a la gente porque muchos están pensando, muchos están atravesando por la selva del Darien, tratando de llegar a Estados Unidos. Ya viste lo que ha pasado aquí en Estados Unidos con la decisión de Biden. Colombia, sabemos el gobierno que ha llegado. Argentina, la crisis económica, Ecuador, Perú. Es decir, no hay un lugar donde uno puede encontrar eso que tú encontraste. ¿Es la edad, Elba, o no sé cómo explicarlo, porque tú has sido una mujer plena, has sido una mujer que dentro de tu vida hasta personal, tú nunca has dado escándalos, tú siempre te has mantenido como Elba Escobar, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé lo que quiero preguntarte, no sé si estás entendiendo lo que te quiero decir. Si realmente esta sensación de plenitud, la que estás viviendo, a pesar de que sigues trabajando afortunadamente y gracias a Dios, ¿es un milagro? ¿Es algo que merece ser compartido? ¿O es un logro personal, solo personal, que quizás Alejandro Marcano lo quiere buscar y no lo va a conseguir? ¿Qué dices? No, quizás no es el logro de algunas otras personas. Probablemente el logro de algunas otras personas sea tener otro tipo de vida, pero sí es el logro mío, definitivamente. Yo creo que eso es algo muy personal. Sí, definitivamente. ¿No te gustan los lujos? Porque tu casa no es lujosa, donde estás viviendo ahora. Tu casa quizás a los alrededores no es, guau, ay, qué lindo, las caminerías, quizás como se te fue el internet, espero que no haya sido y que no sea como Venezuela, porque te veo frisada. Pero bueno, ahí está, se te había ido por un momento. Cuéntame un poco de La Elba Escobar de hoy día, 2022, esta noche que estamos grabando, de 14 de octubre. Bueno, esta mujer de hoy está dedicada por completo a intentar tener una vida en paz, a ser feliz, a hacer el trabajo que quiere hacer, a hacer servicio, congraciarse con las cosas simples y a divertirme, porque a mí me gusta mucho divertirme. y querer y recibir. Me encanta la idea de tener esta casa como de campo, una casita de campo, para recibir, recibir a mis amigos, recibir a los amigos de Simón. Este fin de semana, por ejemplo, la casa se va a llenar de los amigos de Simón, porque hay una competencia de sol, aquí en Aguadilla, en las playas de Aguadilla. Es una competencia muy importante. De hecho, ahorita tenemos de huésped a uno de los surfistas más importantes de Venezuela. Lo llaman el dono. ¿El dono? Sí. Y cuando tenemos huéspedes, es una casa que recibe. Y es muy lindo recibir, servir, atender. Es muy lindo. Porque está rodeada de playa también. Estoy muy cerca de la playa, pero estoy arriba en la montañita. En la montañita. Mira, Elba, ¿dónde perdiste la paz? En esa Venezuela de la que venimos todos, de la que huimos muchos, casi siete millones. Bueno, mira, la paz se pierde dentro de uno mismo. O sea, cuando dentro de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu, de tus emociones, hay conflictos, hay miedo, hay incomodidad, inconsistencias. Cuando sientes que no hay integridad entre lo que quieres, lo que piensas, lo que tienes que hacer para sobrevivir, ahí se pierde la paz. Entonces, el mejor camino para buscar la paz es empezar por uno mismo. Y desde ese lugar, tu propia alma te da las señales para ir hacia el lugar donde tú puedes estar contigo mismo y en paz. ¿Cómo descubres tú que habías perdido esa paz? Querías buscarla, querías encontrar. ¿Y cómo la encuentras en Puerto Rico, en la Isabela? En realidad, este es un camino muy largo. Eso no es una cosa de un día para otro, ni ocurre con una mudanza. Este es un camino muy largo que viene sucediendo, desde que estaba en Venezuela. Yo comencé a hacer estudios espirituales. Entonces, estudio en una escuela de estudios espirituales, que no es religiosa, sino una escuela de estudios espirituales, donde uno a través de seminarios, disertaciones, libros, haciendo talleres, la maestría, que me gradué de maestra hace cuatro años. Ahora estoy en el doctorado, y el año que viene, si Dios quiere, me gradué en el doctorado en ciencias espirituales. A través de la espiritualidad, yo fui encontrando ese camino. ¿Que me condujo a Puerto Rico? Sí, sí. Probablemente, si yo no estuviera en este camino espiritual, no estaría aquí. A lo mejor estaría en California, en Los Ángeles, haciendo gaspil, y tratando de mejorar el inglés. Pero no, llegó un momento en que dije, no, es que no, no quiero forzarme hacia, hacia algo que, que es inconsistente, porque el éxito es inconsistente, es efímero. El verdadero éxito para mí es mantenerle vigente, seguir haciendo contenido para la gente que me quiere, estar aquí, estar presente siempre, y bueno, a través de esto, esta oportunidad que me das tú, de dar esta respuesta, de alguna manera, a lo mejor toco el buen corazón, en un alma, y hago parte del servicio que me corresponde. Y yo creo también, yo sí soy bastante espiritual en el sentido de la religión católica, apostólica romana, porque yo soy practicante, creo mucho en Los Ángeles, pero también creo en, en eso que tú estás explicando, ¿no? En ese camino que tú estás llevando, porque no necesariamente. Yo también soy católica, pero los estudios espirituales, no tienen que ver con la religión. Claro. Es el estudio en el sentido único y verdaderamente el, ¿cómo te voy a decir? La premisa es incluir la espiritualidad en tu vida como un ejercicio diario. No solamente dedicarle los domingos a la misa, sino hacer ejercicio espiritual diariamente, la conexión con Dios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quizá el padre Israel Mago en la Guadalupe, donde yo asisto aquí en el Doral, no. Él a veces me ve con mi cuerdita, esta es de San Muda Tadeo, pero a veces tengo la de la Kabbalah, y entonces él se pone bravo, ¿no? Bueno, la mamá que nos ve siempre en este contenido, le mando un saludo muy especial. Ella entiende un poco lo que uno hace, pero la espiritualidad, yo estoy con eso. Tú sabes que aquí en el sur de la Florida hay una particularidad, y es que prácticamente muchos cubanos no creen en Dios. Estos regímenes le han quitado ese apego. Sí. En otro tipo de cosas, hay mucho agnóstico, mucha gente que basa su fe en otra cosa, pero yo creo que la fe no es eso. Y fíjate, yo he llegado a ti, porque yo tenía días detrás de ti, porque yo siempre te he seguido, hasta mi última etapa, que creo que fue en éxitos en Venezuela. Yo tengo ya 13 años aquí, pero ya tú te mantenías todavía en Venezuela, pero lo único que yo me conectaba era con esos programas, que eran totalmente diferentes, era una parte profesional periodística tuya, muy seria, pero yo siempre te vi en todas las novelas, en todas, desde El Pez que Fuma, cuando era pequeño, hasta las últimas, todas las que hacía, ¿no? Porque yo siempre he sido admirador de nuestros actores, de nuestras actrices, de nuestros cantantes, siempre he sido fan número uno de todos ellos, porque fueron parte de nuestro crecimiento. Ahora, no quiero desviarme de la parte espiritual, porque creo que ese es el toque que le vamos a dar a este programa. Fíjate, cuando yo empecé a ver, te encontré por casualidad, en Instagram, y empecé a ver un día los aguacates, esta mujer con sus aguacates, la pasita por fuera. Un día me encuentro con Beatriz Valdés, que yo sé que es cubana, también la amo, la pusiste a pintar una banqueta de blanco, y de esta tipa es una dominatriz, pero decía, se me convirtió en un vicio, Elba, se me convirtió en un vicio seguirte. Y tú sabes una cosa que tiene el medio, que tú también lo conoces, que el medio, si tú no eres original y sincero, no traspasas. Y yo me sentía viviendo contigo ahí, en Puerto Rico, y yo decía, ok, what the fuck, qué está pasando conmigo, qué está pasando conmigo, pero me llega, y yo decía, Dios mío, será que me está llegando la hora del retiro, y me tendré que buscar un lugarcito así como Elba Escobar, pero quiero que, aunque tú me dijiste que es largo, quiero que me expliques cómo, a pesar de estos estudios que te vas a graduar, cómo llegas a ese rincón del planeta Tierra que nadie hubiera imaginado. Sí, hay una anécdota con respecto a eso, mi hijo es surfista, él no es surfista profesional, pero es surfear, es su pasión. Sí, aparte, él en realidad es publicista, y diseñador, y trabaja con una agencia de publicidad, y ama mucho su trabajo, pero prácticamente surfea todos los días. Y él, tiene montones de amigos en California, surfista, y muchos de ellos, comenzaron a venirse a Puerto Rico. En Puerto Rico hay muy buenas olas, y él comenzó a venir, y llegó un momento en que, bueno, se puso carísimo California, él vivía en Los Ángeles, se puso carísimo, carísimo California, y él comenzó a buscar un lugar para ser feliz, para trabajar desde su casa, y para surfear. Y con las visitas a Puerto Rico, un día me dijo, mamá, ¿por qué no nos mudamos a Puerto Rico? Porque ya yo estaba pensando, mudarme a California para estar cerca de él. Porque, bueno, es mi única familia aquí en Estados Unidos, es mi hijo, entonces lo lógico es estar cerca de él. Entonces, bueno, juntamos la idea de los dos, y lo que hicimos fue que conseguimos una casa, que tiene una guest house, de 1.800 metros cuadrados, y nada más con la venta de mi apartamento de Miami, nos quedó platica para pintar, remodelar todo. O sea que, verdaderamente es mucho más económico aquí, en Puerto Rico. ¿Qué otra cosa tiene Puerto Rico aparte de que, bueno, si move feliz porque surfea, ya trabaja en una agencia de publicidad aquí, todo eso, estás también cerca de todo, uno agarra un avión y está cerca de todas partes. Otra de las cosas que tiene Puerto Rico es que se parecen más a Venezuela. ¿Sabes que Miami es plano? No hay una montañita, no hay un... Tú sabes. Y uno llega aquí... No hay ese... Y no hay ese ambiente de noche así a Caracas. Uno llega aquí, están esas montañas llenas de verde, como el verde de Venezuela. Están esas playas del Caribe, es mar Caribe, no es Atlántico. El mar Caribe es otra cosa, otro sabor, es más saladito. Los boricuas se parecen muchísimo a los venezolanos. Además, aquí se celebra Navidad y Año Nuevo con parranda y todo, y con fuego artificial como Venezuela. te digo una cosa, honro a dos compañeros de Radio y TV Martí, a Vivian Martínez, que es mi jefa, mi supervisora, y también a José Valois, que yo tenía ganas de ir a pasar una Navidad para allá, pero te voy a decir una cosa, es tan rica la Navidad, en Puerto Rico como en Venezuela, pero los boletos carísimos, carísimos, no hemos podido completarlo, se vuelve en diciembre una cosa, pero me dicen que es la parranda de la Venezuela, de los venezolanos. La parranda igualita, igualita, pero claro, uno se siente más en Venezuela, es que claro, diciembre es temporada alta, en temporada baja uno puede conseguir cosas en Europa. No, pero tú vas para Europa, es decir, cuando tú sacas cuentas, entonces Puerto Rico y para Europa, un boleto te puede salir para Europa 390 dólares, pero para Puerto Rico 700, 800 dólares. Claro, para una persona chévere, pero cuando tú sacas por 5, coño, 5 mil dólares es bastante plata. Es una platica, sí. Alguito. Te entiendo, pero bueno, ven en otra época. Sí, así, así voy a ser. Bueno, yo he ido a los cruceros y el San Juan D que he conocido, por supuesto, los cruceros te dan pocas horas para poder conocer y disfrutar y no para estarte, pero ya será, ya será, porque tú sabes que cuando, cuando Dios te pone las cosas en el camino es porque por algo es, ¿no? Fíjate, vamos a hablar de tu profesión, Elba, porque no voy a dedicarme solo a hablar de esto que yo sé que le interesa a mucha gente. Eres una mujer que has hecho de todo, una mujer que sigue siendo arrecha para tus monólogos, para tus producciones, para tus trabajos, no le dices no al trabajo, no te importa, como tú decías que ya estás a punto de llegar a los 70 años de edad, para donde te manden y para donde tengas que volar. No eres una mujer miedosa para el trabajo, ¿verdad? No, para nada, a mí me encanta el trabajo, me encanta trabajar. ¿Y en qué estás trabajando? Bueno, en este momento comencé a grabar una, es que es un programa que bueno, todavía es una sorpresa, comencé a grabar un proyecto, este fin de semana que fui a Miami, estuve grabando. Aquí, Es aquí en Miami. Estaba ahí en Miami, luego en noviembre voy a Miami a hacer teatro, a hacer mujeres en tacones, que es como una especie de ciclo de monólogos cortos en los contenedores del paseo de las artes. Voy a Venezuela a hacer una función de, yo sí soy arrecha en Maracay, voy a grabar una actuación especial en una película, y ya para el año que viene tengo otro proyecto de teatro grande, así como Hamlet, que fui este año a hacer Hamlet en Venezuela. Un proyecto así grandísimo también para, y me quieren en el elenco, pero un personaje importantísimo. Televisión, el proyecto de Miami es televisión, ¿verdad? El de Miami es televisión, pero no es actuación. Es como host. ¿Te gusta más ser host que ya el papel ese que tienes que aprenderte, el libreto, horas internas? No, no, no. No es comparable. O sea, yo soy actriz. Tú eres actriz. Siempre me va a gustar actuar. No es comparable. Pero la verdad es que me encanta. Desde que yo hice... En éxito. Antes del paro, del paro nacional que se sumó la empresa petrolera, ¿eso fue en qué año? Dos. Exacto. Antes del 2002, yo tenía un programa que se llamaba ¿Qué mujeres? En televisión. Donde yo era la conductora de ese programa. Un talk show. Y luego, cuando entré en la radio y comencé a tener invitados, a entrevistar y eso, aprendí mucho. Aprendí mucho. En mi mismo público, para ese momento, el público se comunicaba con nosotros por Twitter y teníamos el Twitter abierto en la computadora. Entonces, yo estaba entrevistando entrevistando a alguien, conversando con alguien y me decían, Elba, déjalo hablar. Entonces, yo entendía que estaba interrumpiendo a mi invitado y que la mejor pregunta para un invitado surge de lo que él te está contando. Entonces, aprendí a escuchar y me pareció apasionante ese trabajo. Apasionante. Y comencé a hacerlo. Bueno, estuve 10 años en el programa de radio y eso es algo que me gusta hacer. De verdad. Bueno, y te complemento y te digo algo y es cierto. El mundo, yo nunca he sido autor. He hecho pequeñitos papeles así con amigas en el teatro, pero pequeñitos, pero súper pequeñitos. Admiro mucho ese trabajo. Pero lo mejor del periodismo es escuchar, ¿sabes? Aunque la gente diga, no, Alejandro es imprudente, Alejandro, no, tú escuchas y sacas. A mí no me gusta preparar programa, no me gusta conversar con los invitados previamente. Tú sabes que eso le criticaba mucho a Jaime Bailey, somos grandes amigos y compartimos en Mega TV, que Jaime Bailey ni siquiera te ve, ni siquiera te permite estar cerca cuando él va a entrar a grabar el programa. Él se queda en maquillaje, lo maquillan y él se queda practicando y se enfrenta, ¿no? Fíjate que nosotros empezamos a grabar, yo nunca había conversado contigo y no me di la oportunidad de hacerlo y le dije, lo que vayamos a conversar los hemos grabado. Porque es más rico, ¿sabes? Porque te lleva la mente a prepararlo. Pero bueno, tú has estado y sabes de todo, porque tú sabes preparar un libreto, tú sabes preparar un personaje, sabes meterte en otra persona que no es el Bascobar, sabes escuchar ahora, sabes entrevistar. ¿Con qué te quedas a estos 68 años? Con lo que la vida me ve, mi amor, ya yo no estoy, ya yo dejé de ser una persona definitiva, o sea, como que definitivamente esto es lo que quiero o definitivamente con esto me quedo o definitivamente, no, yo voy fluyendo con lo que Dios me va presentando y agradezco todo lo que se me presenta. ¿Cuándo hiciste ese cambio? Bueno, son 32 años de estudio espiritual. 32 años, hace 32 años aprendiste que no hay nada definitivo sino lo que te presenta la vida. No, no, hace 32 años no lo aprendí. En el transcurso de esos 32 años lo he visto. Pero nunca te ha puesto a pensar en qué momento te diste cuenta, porque yo por lo menos cuando me mudé a Estados Unidos, yo también venía de mi carrera en Globusión, 15 años, en la radio, yo no venía como creciendo poco a poco, te das cuenta que en el exilio tienes que volver a empezar y en un momento ya me di cuenta, ya mis hijos están creciendo, ya van encaminados o dicen, es lo que la vida me dé. Es decir, ya me di cuenta lo más importante. Mira, yo podría decirte que cuando me mudé a Estados Unidos me di cuenta que estaba en eso, en lo que la vida me dé, porque cuando yo llegué a Estados Unidos hice todo lo que dije que nunca haría definitivamente. Yo nunca me iría de Venezuela y me fui. Yo nunca viviría en Miami, viví en Miami ocho años. Yo nunca voy a hacer casting, he hecho casting como loca, o sea, todo lo que yo dije que no iba a ser no he hecho, entonces es lo que la vida me dé. Así es. Entonces el exilio, el exilio que lo marca uno, porque al final volverán a hacer. Sí, sí es verdad, es cierto. Mira, hablando de eso, Elba, no quiero dejar y tú me respondes si te sientes cómodo en hacerlo, hablando del exilio, porque yo he tenido una posición muy radical en torno a este exilio ilegal que está llegando a Venezuela con esta decisión del presidente Biden, me da mucho dolor, mucho dolor, y lo comenté en un programa y lo he comentado varias veces y la gente lo critica, pero bueno, como yo definitivamente, como dices tú, ya no me importa lo que piense la gente, yo trabajo y digo, mientras tengan la oportunidad de decirlo, yo creo que mucha gente al final apostó por ese sistema de gobierno que tuvimos con el difunto dictador Chávez y Maduro, no te voy a involucrar mucho porque yo sé que tú vas a Venezuela, pero yo decía había que ponerle un coto, porque como me dijo Marco Rubio esta mañana una pregunta que le hice en una rueda de prensa, me dice, esto es un plan de Maduro para desestabilizar a los Estados Unidos, pero ¿cómo ves tú esta gente viniéndose en montones, pero también en Venezuela muchos vendiendo una normalización, no vale, todo está bien, vénganse. Aquí hay una paradoja ahí, es paradójico, sí, es un momento particularmente confuso con respecto a este panorama, porque sí, uno va a Venezuela, yo este año iba a Venezuela dos veces y voy ahora en noviembre otra vez y el año que viene voy si Dios quiere a ese proyecto que te di, y la verdad es que yo siento que en cosas fundamentales de calidad de vida Venezuela no ha cambiado, o sea, el problema con la salud, con la educación, con las instituciones que están deterioradas, con la moneda, la economía, solamente una gente que tiene dólares y que tiene dinero tiene acceso a todo, una gente que no, pues no tiene acceso, y eso está igual de complicado, pero por otra parte el venezolano que vive en Venezuela y que no le quedó más remedio que quedarse en Venezuela, está tratando de hacer lo suyo, de hacerlo bien, de ofrecer un servicio, de, hay muchos emprendimientos nuevos, hay gente echándole ganas, ¿no? Entonces creo que también el público en general dejó de quejarse, ¿no? Dejó el público y la gente, hay gente que pasa mucho trabajo y no le queda más remedio que quejarse, pero en Caracas por lo menos, ¿no? En general, yo viajé mucho por el interior y amé mucho recorrer mis carreteras, pasar por el Pico del Águila, ir para Valera por carretera, para Maracaibo, montarme en aviones, recorrer el país, eso lo amé profundamente. Eso por un lado y por otro lado, esta avalancha de venezolanos saliéndose de Venezuela es como una paradoja porque yo he escuchado declaraciones de muchos de esos muchachos que están en esos grupos, ahora los que están molestos porque los devolvieron para México, que yo los siento leales, honestos, cuando dicen yo me vine, dejé mi familia, hoy vi uno de un niño de 18 añitos, acaba de cumplir 18 años, diciendo que su hermanito menor vendió el celular para darle 100 dólares para que pudiera hacer el viaje y él llegó y lo devolvieron a México. Entonces está muy frustrado porque él decía yo quería ir a buscar el sueño americano para ayudar a mi familia. No dudo que hay muchas personas que honestamente están buscando el sueño americano. Y por otra parte lo que hizo el presidente Biden no es descabellado, que una persona haga una solicitud formal diciendo yo ofrezco que yo puedo, que yo tengo a alguien que vea por mí en Estados Unidos y que soy un trabajador, que mis actitudes son estas, estas, estas y estas y puedo trabajar y ayudar a la economía del país. Eso me parece bien. A mí también, a mí también creo que se han puesto unas limitantes para poder venir de una manera legal. Por eso yo insisto. Es más cómodo, es más cómodo venir hacia el país. Porque yo me vine, cuando yo me vine ya yo tenía la visa O. Porque yo, viviendo en Venezuela ya yo tenía la visa O. Porque como yo iba mucho a Miami a hacer teatro, no quería, tú sabes, que me fueran a parar una obra de teatro por ilegal. Eso ya es una raya en Estados Unidos muy fuerte. Entonces ya yo tenía la visa O. Yo iba, hacía mis funciones de teatro, con el empresario sacábamos uno de los impuestos y tal. O sea, siempre estuve. Y cuando llegué, mi visa O se vencía como al año. Y en lugar de renovarla, pedí de una vez la residencia y me la dieron por las habilidades extraordinarias que sale rápido. Y la verdad es que me siento muy cómoda de haber estado siempre legal, de pagar mis impuestos, de hacer lo que se requiere para ser una persona bienvenida en un país con tantas exigencias como Estados Unidos. Pero que te recibe porque Estados Unidos te recibe. Te recibe. Oye, has dado una explicación maravillosa para que la gente pueda entender que uno no es que esté en contra porque uno ya está viviendo aquí. Porque bueno, el exilio, ya lo comentábamos, lo cambia uno. Lo cambia uno porque uno tiene y uno viene de una Venezuela próspera, bollante, en la que tuvimos oportunidades, en las que todos crecimos. Nosotros profesionalmente teníamos oportunidades a pesar de la competencia que era muy ruda. Pero la competencia siempre sana. Y entender que hay caminos para hacerlo, la gente responde no, pero es que ahorita no hay embajadas. Pero la ilegalidad nunca está de nada bueno. El ilegal siempre es una sombra, van a vivir en una sombra. Eso no se le desea a nadie. Porque si para uno que está legal es difícil, para el ilegal es mucho más difícil. Mucho más difícil. Es que creen que van a venir y ya van a empezar a trabajar y a ganar dólares. Y no, no es así. Incluso para una persona ser, ser, ¿cómo es que se llama eso que pide recibir? Es decir, o sea, yo puedo ser sostén de ellos. Ajá, un sponsor. Un sponsor. Para cualquier persona ser sponsor es un compromiso. Claro, claro. Sí, porque al final de todas tú tienes que demostrar que tú te puedes sostener. Hay una economía que está quebrada, muy difícil, la época post-pandémica. Entonces, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, ese es el mensaje final que dejamos con este tema. Voy a volver a pasar en los últimos minuticos que me queda para dejarte que yo sé que tienes visita en tu casa. Nos quedan cuatro minuticos para grabar, Elba, pero quiero volver al tema de la espiritualidad porque no me quiero ir sin esto. ¿Cuáles son tus rituales para mantenerte así? Es decir, tranquila, en paz, contenta, porque no es una cosa que tú me hayas dicho, se te ve, lo trasluces, cursos. Yo no los llamaría rituales, ¿vale? Yo los llamaría hábitos. No va cambiando los hábitos. ¿Cuáles son los tus? Bueno, mi hábito más efectivo, el que más ha logrado cambio en mi vida es observarme, observar lo que pienso y yo, ¿por qué estoy pensando eso? Observar lo que digo y por qué salieron esas palabras de mi boca. Observar lo que entra, lo que entra a mi boca. Esto no me va a hacer bien y no me lo voy a comer. Observarme, observar mis emociones. O sea, ok, no estoy cómoda con esto que está ocurriendo. Yo tengo dos opciones, o me quedo y me quedo y entro en paz y no me involucro o me voy. Entonces, cuando uno está consciente de las emociones, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que miras, de lo que hablas, de lo que comes, tienes mejor calidad de vida. es cuestión de afinar los hábitos y, por supuesto, hacer ejercicios espirituales todos los días. Así como me cepillo los dientes, como camino por el campo y bajo las fruticas y acomodo las maticas, así como le doy a mi nivel físico, le doy a mi mente, así como pienso, escribo, hago mis consideraciones, mis análisis, también al espíritu, porque somos mente, cuerpo y espíritu. O sea, hacer ejercicio espiritual todos los días, sea cual sea para ti un ejercicio espiritual, porque a lo mejor, si tú eres una persona que no crees en Dios, a lo mejor tu ejercicio espiritual es hacer yoga o disfrutar de la naturaleza o respirar profundo o contemplar. Es un excelente ejercicio espiritual, la contemplación, pero hacer ejercicio espiritual todos los días es más un hábito. No es un rito, es un hábito. Es un hábito. No, y es maravilloso. Elba, tú sabes que yo, yo no, yo tengo 54 años, voy para 55, aunque no lo parezca, aunque mucha gente se dé cuenta. Yo soy achacoso con muchas cosas. A mí la edad me ha dado por, yo sí rezo mucho, mi esposa, después de pasar el COVID, de estar 19 días hospitalizada, en un hospital aquí en Miami, cambió por completo y mi esposa ahora es rezandera, oye misa, oímos y rezamos el rosario todos los días. yo cuando voy al trabajo lo rezo, tengo todos mis santos, yo trabajo en Tremartí, que es de cubano, y tengo todos mis santos, todos mis cortes, pero tú sabes que me ha dado por observar las matas, las plantas, la llegada del perro a la casa, de Toby, que nunca habíamos tenido perro, lo saco, porque yo estoy frente a un lago y observo las matas, las flores, la grama, y yo digo guau, me convertí en un viejo puro, pero me encanta, sabes, necesito. Pero es normal, o sea, la gente joven anda experimentando, uno con la edad, ya ha experimentado la vida, entonces es cuando viene el proceso de contemplación, entonces soy un hombre experimentado, mira, antes de que se termine, ahora sí, ¿a qué invitas? ¿Dónde puede verte la gente? Además de que físicamente quizás no podamos irte a ver en un teatro, presentándote o en Venezuela, ¿dónde lo que estás haciendo, lo que escribes tus disertaciones? ¿Dónde podemos encontrar, además de tu Instagram, que es maravilloso, yo se lo recomiendo a todos, sigan en Instagram, que se les puede convertir en una pasión, en vez de estar viendo a tontos inventando cosas, bueno, Elba, Elba les puede mostrar un poquito lo que es disfrutar la naturaleza, ¿dónde te encuentran, Elba? Bueno, mira, yo aquí tengo un canal de YouTube, ahorita, ahorita tengo muchos, muchas entrevistas ahí montadas, pero hace mucho tiempo que no hago nada, este año ha sido con la mudanza, con todo, ha sido, no me he puesto, pero sí hay un material bien lindo montado en mi canal de YouTube, el Becobar Oficial, es el canal de YouTube, está el Instagram, por supuesto, le monto mi reading, mi historia, y muy pronto probablemente a través de una pantalla de televisión en Venezuela y en el teatro siempre, pues en Miami, el mes que viene, en noviembre, el segundo fin de semana de noviembre, vamos a estar haciendo mujeres en Mujeres en Tacones, que es este ciclo de mujeres en microteatro, y... Te tengo que despedir porque se va a acabar el tiempo en Zoom y nos vamos a quedar sin despedirlo, te quiero. Bueno, arroba el Becobar, estoy a sus órdenes. Un beso, te quiero mucho, como muchos venezolanos, gracias por estar con nosotros en Marcano en Vivo.